¡No, que no! ¡Que no lo veis! ¿Qué está pasando? ¡Que no lo veis! Estás escoltando les veines del tercer. Hola, Maris. Bueno, bienvenidos al segundo episodio de Les veines del tercero. ¿Cómo estén? Muy bien, muy bien. ¿Vibraciones? Muy guays. Muy bien. Bueno, podemos decir, que en el anterior capítulo no lo diguérem, que estén a todas las plataformas. Estén a YouTube, si vuelvo, volvemos las cares. Estén a Spotify, a Apple Podcast, a iVox, a Podimo. Y ahora, Aldaya Radio, como os podéis sentir en Antena, la 89.4 FM, o en Aldaya Radio La Carta, toda la semana. ¡Guau! ¿Cómo somos? Estén hiperproducibles. Internacionales, ¿y cómo va a quedar? Exacto. Totalmente. Bueno, ¿de qué venimos a hablar, güey? Expliqueu. Una cosa que nos atañe a todos. Nos atañe, nos persigue y por mucho que corremos, ella nos alcanza. Sí. Todos los días, la vida adulta. Aixina. Dura. Dura, intensa. No, es que yo no pongo. Es que yo no pongo. Yo no pongo. Es una resumen. Cuando comenzar, eso, ya no me he dado cuenta. No lo sé. Cuando comenzar, y ahora ya no se va a acabar más. Es de ver, eso me agobia. Es de ver. Duro, pensemos eso. Cuando comenzar, ya no se va a acabar. Eso es como el trabajar. A mí me agobia saber que acabo de comenzar y hasta el 65 o 75 no se va a acabar. Igual te mors sin jubilarte. Exacto. La meua meta estudiante era acabar de estudiar y ahora que ha estudiado, ahora que treballe, pues es jubilarme. ¿No? Guau. ¿No? Sí. Hombre. Muy bien. Es que claro. Yo creo que la jubilación, tú la persigues y lleva más rápido. Sí, eso es. Yo creo que no. Al final va a arribar un momento en que hasta los 100 años no podremos jubilarse. La jubilación yo creo que va a ser el imperio romano de nuestra generación porque no hay nada que alcanzar. Eso va a ser como una cosa de un amor platón. Totalmente. Sí, totalmente. Porque comencemos ya y ¿cuándo acabas? Ya nunca. Ya. Además, después de la jubilación me quedará que son 3 euros. Porque tía, claro, cotizar. Yo no cotice. Pues entonces no penses en cara a chubilarse. Porque son régimen de artistas y yo no se cotiza. No penses en cara a chubilarse. Ah, pues entonces no me chubile. Vale. Ya nunca. Me aguarde ahí en el conchumé. No lo vas a prototar la vida, tía. Un plan de pensión es un algo. Un algo. Hombre, yo tengo una cuenta de ahorros. Guau. Muy bien. Pues ya está. Que es no cobrar. ¡Hijaros! Entonces, cuando me arriba todo el conchumé. ¡Ay, va! ¡Cuántos fines! Tienes que decir que te desaguantes así, que así no con que de repente... Hasta la jubilación. Que me guarden ahí. Algo así, no, sería lo guay. Totalmente. Bueno, ¿parteo algún ítem? Ítems de la vida adulta. A ver, yo lo primero que voy a queixarme es que... Vale. Cuando tú eres una persona ya adulta... Maravilloso. Se esperan muchas cosas de ti. Sí. Sobre todo si vius a soles, como en mi caso, que... Tienes que irme a estudiar. Perfecto. Pero es que después tienes que tornar a casa. Tienes que saber que me he de hacer de menchar. Tienes que no te echar la casa. Tienes que ficar llamadores. Tienes que hacer no sé qué. ¿Podéis dejarme respirar? Sí, sí. Quiero estar tumbada. Quiero ver una serie. No quiero hacer nada más. Estoy que estudiando todo el día. Pareu. ¿Vale? Que se pare de embrutar la casa. Yo no le voy a demanar. No, es que de veres... Es que quita acá la casa. ¿Ha hecho alguna cosa? Es que es que me inventaron. Aquí tira... Pensau. Down is the pulse. ¿Qué? Yo no lo entiendo. Pum. Y caos. Yo no lo entiendo. Y el tema de ferme menchar. Tienes que baixar al súper. Mi momento de relax. Bajar al súper. En el momento... Mi momento de... Es que en el momento en el que tú te dones con el que en un único momento de relax es baixar al súpermercat. La vida de verdad. A comprarte tus hamburguesas de Eura. Tú, tú, tú... A garbanzos en lata. A comprar guadien. No sé qué. A mí me ha agradado también. Porque cuando estás en casa tienes que estar... Que sí, fén la faena. Que sí, fícan la llave ahora. Que sí. Intentando buscar algún momento en el que tengas un poco de vida social. ¿Qué? Alex, estás superadísima, tía. Tía, es que no pumes. De veras que no pumes. Bueno, Alex se va a chubilar ya. Ya se acaba la vida. Ya podías haberte acostumado. No. No me acostumé. No puc. Bueno, Alex. Es lo que tiene a ver. Es lo que toca. Aún la otra punta. Aún la otra punta que se me hagan día. Te voy a decir que tampoco se va. Bueno, eso es de ver... Ah, yo qué sé, a Luxemburgo. Ya. Tampoc es que estudies en Galicia, ¿sabes? Tampoc es una cosa del altre mundo, pero... Pero bueno, y ahí se nota, se nota cuando soy pobre y no tengo dinero y tengo que comprarme cosas que... Ay, amor. Bueno. Yo voy a menjar bien. Y no puedo. Es que no puedo. No puedo. Es que no puedo. La economía es un obstáculo. No, la economía y el tiempo. ¿Qué me haces? ¿Me voy a hacer una ratatú y de repente...? Yo quiero comer bien. No quiero comer... No voy a menjarme unos macarrons en tomata, porque no tengo tiempo de hacerme otra cosa, o un arroz blanco en un au frechit y poco más, porque ni tinc res en la nevera, ni tinc res para bajar al súper, ni tinc res para cuinar. No puedo más. Eso es lo que venía a quejarme yo. Tía, hace back cooking. Back cooking. Ah, exacto. No, es que después sapa nevera. Ya, exacto. O sea, a mí no me va a gran menchar cosas fetes. No hay cosas que al día siguiente están más buenas, la paella está más buena al día siguiente. A mí me sapa nevera. Y si la vas a calfar al micrón, está para micrón. Alex, yo pensé que te sapa nevera. Es que yo asago... Tú no te eches la nevera, Alex. Pregunte. No, aparte de te echar la nevera, que es una cosa que yo... No acostumbro. No acostumbro a limpiar la nevera. Pero comencé a probar, a gastar tàpers de cristal. Sí, lo mío es. Sí, es de veres. Están muy... O sea, el menchar... Se nota, eh. Se nota. Tú dices algo en un tàper de plástico y lo mismo en un tàper de cristal, el tàper de plástico sabe que estás choplante el tàper. Has fet eixina y estás choplante el tàper. O sea, es que soy la única persona que piensa que es así. Sí, sí, es de veres que había estado un día en la nevera y me sap a nevera. Me sap, me sap. No, Alex, es que eres un cilás. A ver, ahorita que te digo, cocinas en mi vamparo. Claro, es de esa persona. ¿Sabeu? En plan, la típica olor que fa la nevera... Alex, bueno... Es que es la tegua. Es que es la tegua. No, no. Necesa la nevera, Alex. No es una olor mala. Esa olor que tú... Tú la olor es dius olor a nevera. Sí. Pues si això sap, el menjat. No. A ver, o quan haurís el congelador que fa olor al xel ixe que està en el despareix del congelador, pues si tú tens algo congelat, sap a ixe xel. Pues desconchela la nevera. T'aigual, es que sap mal. No sap bé. No està bo. El problema de estar sentada es que eres un guarro, no de que... Claro, es que estás buscando una excusa para fer tetoches diez macarrones en tu manda. Claro. No, deja de... Que yo ni una vega adinar a casa de Alex y me feré macarrones en tu manda. Estaban buenísimos. Sí, estaban buenísimos. Pero... Ixos tenien... Ixos tenien... Ixos tenien producción, eh. Ixos tenien producción. Ixos no eran tetoches diez. No sabía fetas. Ixos tenien soja y formache. Ixos tenien soja y formache. Esto... ¡Wow! Es de Vélez. Cuidado. Se gastarán ahí el sueldo. Sí, totalmente. Todo el sueldo del mes no anamos para carros. El resto del mes a Rosblanc. Sí, totalmente. Molt bé. Yo os porté prou ítems de ese momento en el que te dones contar que has pasado a un otro plano. Es a dir, el meu momento en el que yo he ido de estudiar, bueno, ya treballaba, pero te fiques a treballar, ¿no? Vale. Ixe moment en el que tú estás parlant en el grupo de amigues, no sé qué, no sé menos, este disapte, no sé menos, y tú tienes que ganar algo al calendario. Y mirar, y fijar por el grupo, no puc treballe. ¿Cómo? ¿Que no me mantienen? ¿Qué es esto? Que no puc ver lo que voy a comer donde la gana. Claro. ¡Wow! O sea, claro. Lo pichor, yo treballe un disapte, y al segundo disapte yo ya no tengo dinero, porque me van a dar al ver, es que me voy a gastar todo. Tengo un problema. El momento en el que yo tenía que ganar a la compra cuatro kilos de macarrón. O sea, y se va a ser la nueva compra. A mí eso ya me pasa, vueltame, y el damo no me paguen. A mí eso ya me parece fuerte. Porque, claro, yo entre rodajes no sé cuándo, no sé cuándo, yo ahora en maig, tinc tres rodajes en tres capes de semana diferentes. Y sin un euro. Y sin ver un euro. Ya. Esto es fuerte. Es que estén en... Ya es pichor encara. Sí. Térenme en el món laboral de no cobrar ni un euro, porque es currículum. Currículum, currículum, también voy a hacer yo currículum en el meu conter del banco. El conter del banco no curre. Es que tengo que vivirlo de algo. No curre, no curre el conter del banco. Es otro melón que ya abriremos. No, es que... El melón de la audiovisión. Si hablará. Literal. Heavy metal. Yo vengo a quejarme... Qué raro. La vida... Perdón. No puede ser. Sí que voy a quejarme. De la chica. Es parte de la presión que te piquen cuando tú dices que eres más de 18 años. Ay, madre. Y que estás haciendo, trabajas, el novio... No tengo novio. No trabajas. No a todo. No, me das que la figa a dos manos. No, estudie. Y para las frases, estudie encara más cosas. ¿Vale? Porque eso es un atras. Ahora tienes que saber de todo. Si tienes el C1, de todo lo que se pueda tener, tú ahí. De Chino Mandarín se va a faltar. Estoy estudiando. La mi vida se basa en estudiar. Punto. Estudiar, estudiar. Y cuando no estoy en una clase, estoy en mi casa estudiando para la segunda clase. O dinando. Y sopan. Punto. Eso es que ni a una presión... Ni a una presión de... Tenim titulitis. Literal. La gente mayor, ¿no? No, pero es que... Ay, ¿y no estudies res? No. Treballe, tengo 20 años y trabajo. No estoy estudiando. A la gente que estudia. Ay, ya vos falta trabajar, ¿eh? Aclárense. Es que sí. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me mato ya? Yo pensé que la gente mayor, lo de estudiar, no veo igual que a los nuestros padres. Porque para ellos, los hijos tenían que estudiar ya, porque era la manera de conseguir un buen trabajo. Y ahora, el mundo ha cambiado tantísimo que realmente hay mucha gente que no estudia, tiene muy buenas feines. Y hay gente que estudia 20.000 cosas y, por desgracia, no tiene feines que le paguen el sou o le reconeguen todo lo que realmente es estudios que tiene. Entonces, yo creo que es diferente. Pero, por ejemplo, es ya ellos. O sea, yo no es ya ellos, estoy que estoy estudiando. Y son las personas muy orgullosas del mundo. En plan, la moneta, estudiar inglés, estudiar valencià, estudiar para el instituto, va todo. Pero están súper orgullosos. Pero después hay gente que dice... Pues de mí no estarían orgullosos. Después hay gente que dice... Ay, ¿y por qué estudias tanto si no hace falta? Y yo en plan... Bueno, señora... Ya, es que hay gente que te dice... Ay, ¿por qué estudias tanto si no hace falta? ¿Me va a sonar tu feina? Cuando dius, no, es que estoy estudiando y me ocupa todo el tiempo. Ay, pues ya podries trabajar. Que no tendrás que mantinte toda la vida. Perdona. Disculpa, estoy estudiando. Que después no me sirva para res y te vaya en un McDonald's, pot ser. Seguramente lo que hemos pasado. Pero... No para res, de cajeras. Pero intentaro. De cajeras para pasar... Bueno, yo pues vengo a hablar... Porque es que este tema de el salud y no sé qué... Utilizaremos un otro capítulo. Que vindrán más en davant. Pero es otro melón que ya abriremos. Abriremos. Yo bien vengo a hablar porque yo tengo un problema en el bank. Yo soy como una dona macho, ¿vale? O sea, yo te pude editar un vídeo, yo te edito una foto, te programé no sé cuántos. Pero yo la app del banco... Y yo no soy mamí. Doné, no, no. Yo doné testimonio de cajeras de veres porque daba miedo a jacos de una señora. Yo doné pena en la app del banco, ¿vale? Y una 44 vegades al banco porque se me ha olvidado el pin. Porque te intenta activarme el pin. Apúntatelo. Y esas cosas. Yo maripaz del banco... Pobreta. Esta hasta el chocho ya. Es un amor de señora. Pero yo era que iba a jacos de donar. Le escambio y paro a jacos. Digo, ¿qué pasa, jacos? Es que no sé cuántos. Y fa jacos, pum, y ya voy a arreglar. Es que yo no deberes, ¿eh? Tía, yo me siento... No, no, por favor, espectador. Ya, me cambié de móvil. Por favor, apúntate de contraseña. Me cambié de móvil, estaba patín. Porque di contorne a maripan, me tiren ya del banco. Digo, entre que no tenés ni un puto duro, no hemos donés diners. Pírate ya. No hemos donés diners, pero sí que hemos donés faena. Es que, claro, hemos hecho perdúes. Claro. Es que no puede ser. Sí, 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 sí. No se cerrés. Tía. La app del banco. No se cerrés. Pero un bizum, porque fica bizum en gran. Y ahora los traspasos, porque yo ya soy... Que le ayudillo a aprender. O sea, mientras sopaba en el bar, aprendí a hacer traspasos. Pero sí, una cosa de estar mucho ahora mirando el móvil. A ver, aquí... Ah, no, aquí no es. Ahora sí. Hombre, ahí fica bizum. Ahí no puede ser, Jacob. Es que, claro, tenías que andar no sé qué operaciones. Era complicado. Te escalaran operaciones, y sin trambiones. Es una cosa compleja. Era una cosa que sí. En fin. Bueno, parlem de una otra cosa. No parlem de la meua ridiculez. Vale, yo tengo una cosa. Y es que te dones content. De que te estás fent mayor, y de que ya estás un adulto funcional. El adulto... Un adulto funcional. En el momento en el que te senta mal el alcohol. Ay. Fatal. No sé si os pasa. Fatal. Pero es que yo ya no pude ver igual que antes. Yo ya no soy un niño. O sea, yo me bec dos gin tónics, y a mí ya me fa mal la pancha. Sí. Y el gin tónic, lo único que ha arribado a la conclusión de que las personas mayores beuen gin tónic... Porque es lo único que he dicho. Porque la tónica es digestiva. Pot ser. Se ha arribado yo a esa conclusión. Y también es una cosa que volía queixarme de la vida adulta. Puede dejar de sentarme mal el alcohol, gracias. Así es de ver, es que a la hora de eixir de festa ya no lo... Ya no lo... Y al día siguiente, vamos, a mí no me parles. No, al día siguiente. La te digo, parlaba en una amiga, que se n'anaven de discoteca no sé cuántos, nosotros antes, pues si se n'anaven a las 7, se n'anaven a las 7, arribábamos al pueblo a las 8, no sé cuántos, a casa a las 8 y media. Pues ahora ya no. No, no, no. Ahora ya tenemos que eixir divendres, porque dissabte, el diumenge, ya hay 100 metros o a las 7 del matí. Es que sí. Yo prefiero irme a las 5. Y a las 7 del matí estoy allí atirada que no puedo ni andar. Es imposible. O a esa de, no os aspereis muchas horas, no. No os aspereis más res. A mí, yo te aspereis en ma casa dormindo. Literal. Y el fe de, si tinc alguna amiga en Valencia que está vivint allí, y dios, van, embezca a Valencia y después dorms en ma casa, no sé cuántos. ¿Qué? ¿Dormir en casa dormindo? ¿Dormir en ma casa, tía? ¿En el meu jeet? ¿En el meu jeet? Que si no me va mal la esquena. No se dorme igual. Si no me va mal la esquena. No aguantes tot igual. Yo lo noto muchísimo. O sea, y después, cuidado, alcohol del bueno solo, ¿eh? Claro. O sea, todo marquitas, porque si no... Muerta. En la pancha. O sea, gastarme en una festa los buenos 15 euros en alcohol, en vez de 4. Claro, es que... Eso es lo que me gastaba yo cuando era chove. No voy a echar la edad que tenía, porque es ilegal. Bebura y sedad. Pero me gastaba 2,50. Mar, ¿tú qué le dices? 2,50 en una botella... Así fin que un pip, por si acaso, denuncian. Exacte. Y una botella de fanta de llima fresca del mercado. O una. Wow. 2 cubalitos de cascaven. Y serán además de mafadrims. Wow. Wow, es que esa época... 2 cubalitos en 20 minutos. Yo es que andaba... Era... Esa época. Yo andaba en el vodka blanc que costaba 4 euros y que tenía más graduación de alcohol. Y el subito de piña. ¿Suc de piña? El subito de piña, porque el gas ya me sentaba mal de antes. Yo ya... Es el problema de jubilada desde que no he pasado más jerseys. Pero... Eso lo tengo yo de siempre. Qué fuerte. Sí. Eso es fuerte. En el momento, comienzas a gastarte muchos más dinero para ir a la fe. Un albergue. Es un albergue. Es que la vida es muy cara. La vida es muy cara. Eso es un ítem mío. Cuando comienzas a pagar-te las cosas. ¿Qué? Tía, que cada vez que tengo que picar gasolina me tengo que gastar casi 70 pavos en gasolina. A mí me parece un robó. ¿Denuncias? Denuncias. ¿Por qué no hay un 2x1 en gasolina? ¿Lo propongo desde aquí? Sí. ¿2x1 cómo? Dos coches por uno. Dos coches por uno. O sea, dos coches por uno. Dos, no. Plenar dos vegaes te costa lo que te costa una. Ya, pero entonces... Pues sería heavy metal eso. Sería genial. Pero entonces costaría la mitad. Vale. Y ya va a costar la mitad. 50% de descuento. ¿Voleo que taquem el podcast y montem una benzinería? ¡Ah! No, porque... Se hacen riques. En plan, traguen diners. Se hacen riques. Se hacen riques. Pero ahí n'haurà que invertir molt. Tú pensas en lo que porta... Tens que tindre-ho en un puesto, en plan, no pasa que ahora mismo el poble. Toda la medida de seguridad. O sea, todo lo que hay ahí de abajo. Tengo que seguirse la gasolina. Toda la vida en algo trampé eso. ¿Con la gasolina eres? ¿Cómo conseguís la gasolina? Claro. Un camión que va y 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 va. Ya, pero es que tindre... Ya, pero es poals, ¿no? Son poals del bazar. Ya, son tanques isos. Están en un país de terra, ¿eh? Claro. Qué curioso. Pero si era una gasolina, ¿tú no vais fumar ni cosas de estas? Claro. Ah, bueno, por la verdad. Pero bueno... Vosotros no podéis ser... Estaría yo siempre... La de vega es que yo habría fumar. ...sin a fumar. O sea, la de vega es que habría fumar en la gasolinera. Sería una gasolinera que se podría fumar. Sería una gasolinera que se podría fumar. Sí. Son trencadores. Sería un... El piso estaría preparado para poder fumar. Sí. Yo la de vega es que habría fumar en la gasolinera. Tía, pues como lo de la gasolinera, de apagar el móvil. Eso que sentite. Sí. No, vale. ¿No han jugado ese móvil? Igual que digo en lo de apagar la radio del... Sí. Sí. No sé cuánto es por la sonda. ¿Por qué es eso? Sí, no sé cuánto es yo. Pero yo pensé que eso era... Antes que la tecnología estaba muy menos avanzada. Ahora ya no, ¿no? Bueno, lo pensé yo. No tiene nada. Pero es que tiene que ponerle son desde el coche de la radio... Para que me fiquen gasolina. Pero siempre digo chicas personas muy mayores. ¿No se lo han dado cuenta? En plan, a mí no me voy a dar ninguna... Las cosas como antes son o los meos yayos... O los meos tíos, chicas muy mayores. No me voy a dar chicas chicas, pero yo pensé que eso es una cosa del pasado. ¿Sabes? Yo creo que antes tenía niñas manías. Yo no tenía idea. Así que no opino. Lo buscaremos en Google. Sí. ¿Al próximo capítulo? Próxima... Sí, sí, sí. O desmararemos. O desmararemos. O metes, te va a informar. Cosas que no oferen en la benzinería y el seus perquesos. Claro. Yo tengo una otra, que es la meua casi última, creo que sí. Es última. Próxima, que es cuando te dones conter que ya eres adulto, es el momento en el que vas al meche y no te acompañan estos pares. Totalmente. A mí... Y arribes allí, te sentes y dices, pues bueno. Yo aníl a tres días al dermatólogo y tengo que decir que le diría a mamá María, aquí no le he hecho ese treballar, pero que yo salí en la bachana. A mí esto siempre está aventura a bola. Yo salí en la bachana al hospital de Giria, a que me mire el dermatólogo. A mí me pasa... No, lo voy a hacer. A mí me pasa con mis... Que es lo de la PEI, que tiene que ganar ausencias, al general, y bach, y claro, está todo petado, no sé qué, del brote de COVID y no sé cuáles, ¿vale? Y arriba y me diuen, no, no, tienes que entrar tú solo. Yo... Yo tiesa. Yo tiesa de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Total, que me toca entrar soles no sé cuántos, y entres allí como que expliques lo que te pasa y después te mandan a un bach, ¿no? Para que te... ¿Cómo se dice eso? No sé. Te deriven al meche. Y... Y me dio, ¿qué te pasa? Yo... Que me ha salido ahí en la piel. Sí. Fue un ridículo. Pero después la dermatóloga era muy baja. Claro. Ahí sin aquella... Pero, uu, qué malo pasé. Yo es que en Cali udica mamare, o sea, pídete el día si hace falta. Tú no vas a treballar, tú me dues al meche. Perdona que te diga. Tú eres mi madre. Hostia, tía. Para todo. Yo he de decir que ahora soy una niña mimada y bach en bopar al meche. Pues yo no. Cuando es al hospital y cosas así, en plan de especialista, va a ser con mi padre. Pero, por ejemplo, hay muchas veces que tengo que andar... Entonces sí que voy normalmente con mi padre. De plan... Es que tengo que hacer una... Ay, pues toca y no sé cuándo. ¿Pos toca yo? No. Yo no, no, no. ¿Yo? No. No, no, yo... Mamá, si me he de hacer una analítica, le diga mamare. Pues me piden una analítica para el lunes. Y ahora ya le digan la app. Me piden una analítica, no sé cuántos. Yo es que cride porque a mí las motos veganas me fallan en muchas cosas. Me he eché escala, me he embozado un día y era un atrio, una otra hora. Entonces, cride. Pues yo gasté la app. Y he vencido ese miedo porque tengo que cridar a las motos veganas, pero odio cridar. O sea, odio porque es así. Sí, no, vale. Yo no sé la necesidad de cridar. Yo mamare, pero crídala no, le estoy mandando un WhatsApp. O sea, si es algo que le puedo ir por WhatsApp, ¿para qué vas a tocar? Pregunte. Guau. En plan, si ya no contestas WhatsApp, pues si le toque. Claro. Pero tiene que ser algo muy turcente de dir a alguien y le toque. Yo me tengo que estar morint para chafar en la ambulancia. Porque yo no voy. Yo no voy. A soles. No, ni a soles ni a ningú, yo no voy. ¿Por qué? Porque yo no voy. No, no me doy una por, pero yo no voy. En plan, si me fa mal la gola, tengo mocos. Incluso si tinc fiebre, yo me pongo un paracetamol entre el pecho y la espalda. No sé, automedicación. Yo también te digo que la gola a mí me fa muy de mal y yo estoy mal al de la gola una vez. Me recitaré en una cosa que me lo daré en mogolló y yo lo continúo gastando. Vamos tirando. Porque me lo diga el medie, me dice que si te fa mal, igual que ahora, pues te lo prens cuatro días y ya está. Y se me va. No es automedicación, es que me lo han dicho. Yo vinc así a destapar que això no está bien, pero, por favor. Ya está. No se automedicación. Te voy a decir una cosa. Allá va a crear resistencia a los medicamentos. Te voy a decir una cosa. No lo feu. Yo estoy un año sin ser cada mes teniendo una o dos veces al gines. Pero eso es un mal cronificado. Yo he arribado a un punto en el que digo, otra vez están los dos bolardos en la gola que no puedo respirar ni puedo tragar. Es que a mí ya me la pela. No voy a ir al medie para que me donen el antibiótico de turno que no me hace res y que después al día se vuelve a atender otra vez. O a la semana se vuelve a atender otra vez. Entonces es un otro problema. No te vuestras problemas. Es que es la gente se repetece muchas veces. Al final me la llevaré menos mal. Es eso. Yo he arribado a un punto en el que… Estem en el problema. Automedicación. Es que te conoces. Claro. Y eso es lo que te pasa. Sí, autoconocimiento. Punx. Hombre, te voy a decir, ¿no? Si una cosa me fa mal, igual que cuando me donen X medicament, pues me tome el medicament y se me va. Yo ya arribaba a un punto en el que Notaba que encara no sabían Volar dos, pero que ya comenzaba Porque ya estaba notando yo ahí Que estaba un flat, que estaba no sé qué Y yo era paracetamol, dos semanas Me rené paracetamol y ya se iba Pero claro, yo no lababa en el meche Para que me donaran el antibiótico de turno Que se me revolviera la tripa No, es que es un antibiótico No, es que no Pues así aprendí a no ir al médico Bueno, he pasado de hablar De la vergonya d'anar al meche soles A eso no, también es muy adulto El saber, o sea, saber Para que se valga la cosa Para que valga la cosa Cuando a lo mejor algo te dice Y tú dirle, pues yo me prengo a eso Eso es muy adulto, muy de señora Yo supongo que arriba el momento en que Sabemos para qué es cada cosa Yo abrí el armarillo de los medicamentos Y mi madre sabe para qué valga todo Que a lo mejor es porque es sanitaria Pero yo le digo, esto no es o no Esto no es o no Yo, para el mal de cap, algo Que haya aquí No sé A ver, tenemos así dos caixones Y no me val res Claro, de momento Recones, pues Les tirites El esparadrapo Y le gases Y ya está Yo soy la señora de mi casa Y yo ya sé para qué valga todo Y de hecho, cuando algo te da algo mal O sea, a mi o a mi Nos pregunten Mi madre me dice ¿Y eso por qué lo tenemos? Y yo ¿Por qué te recuerdo? Es una verdad que tal, tal, tal Ah, vale Y eso Yo sé para qué es Yo sé para qué son Les meues pastillas de la alergia Y el ibuprofeno Sí, literal Pero La otra cosa que uso El stop cold Per quan me da algo de alergia Eh, va todo bien Ara ja no el fan Però aixana va todo bien El stop cold Ja no el fan Quan jo El juli ver pasado Tindí que comprarlo I ja no el fan Ara ve una cosa Que se diu El bico Que també va molt bé Pues ixe top cold Jo no sé quants anys tindrà Igual està caducat I me l'estic prenent Pues segurament Pues segurament Automedicació Pues bueno L'automedicació Tomem el matei Claro, i brexam Veus I jo reviso En les medicines A lo mejor Cada cert Ens mire les que estan caducats Buf Però no sé Jo no patina el yogurts Però això Perquè aixana La medicina no faixa olor a nevera Saps? Toma Toma Vale Necetxa la nevera, Àlex Eh, que no és problema De necetxa la nevera Està bien limpia Som tres I dos estem dient Que és la tua nevera Que no Que sempre m'ha passat Vivint en casa En ma mare i en mon pare Que eso, vamos Está impoluto Sempre m'ha passat Aixana Que no és culpa de la meva nevera És culpa De que és el final Literal Si vas a ver a nevera Pues fes-te-ho en la sartén Una altra vegada Eres un finalista Jo vinc a parlar-vos D'un personatge Eh, alucinant O sea Votes lo que és la midorexia No ¿Qué? Bueno, la midorexia És bàsicament una enfermedad Que la persona Pues a lo mejor Té 50 anys O 60 I ella fa coses I se pensa que té 20 O sea Como que no accepta Sempre és Més jove Vale Bueno, pues N'hi ha un home En els Estats Units Que se diu Brian Johnson Vale Ah, Brian Bueno, Brian Johnson És un senyor que es que El 22 d'agost De 1977 Vale En Utah Pero ahora vivo en Los Ángeles ¿Por qué es favor este señor? Aparte de que Porque crea una compañía De cosas de pagos Y tal En plan de moneditas Que vengue En el 2013 A Ibai Per La fina cantidad De 800 millones de dólares ¿Qué? ¿No me explican Delante res? ¿Le ha vendido a Ibai Llanos? No, a Ibai No, Ibai en plan de Ay Ay, ve Perdón Disculpen Digo Ibai Vale, perdón Vale En 2013 Vamos, el señor Se va a poner 800 millones de dólares En el counter Heavy metal ¿Qué feo? Operarse Casi Començaba a fundar Empresitas Y cosas Porque el señor Seguen diners Digue Pues eso Es mi momento De invertir No, claro Bueno, crea Como tres empresas Pero les que més funcionaren Sigueren dos Y una de esas dos Anaba de Cascos Que básicamente Medien La actividad cerebral Entonces Este señor Digue Es mi momento De rejuvenecer Ya sé qui es Ixio Vale Es un señor Que se gasta Dos milions De dólares A l'any En trataments En dieta Té 30 metges Regeneratius Perdón Té 30 metges Especialistes En medicina regenerativa Paella soles Paella soles Vale I bàsicament Espera Y una otra Y una otra Que tiene 12 años Que todavía no La han fijado En el planeta Porque todavía no Ha pegado el campo Y porque también Ha pasado una chica De 12 años Ahora eso Bueno, no me Fique Se gasta dos millones De dólares Al año Y el seu La seva meta De ara Es reduir El seu Envejecimiento En un 25% Pero al 2030 Vale O sea La agenda 2030 Eita una otra agenda Eita no la te vaya Eita Su propia agenda 2030 Es No envejecer O sea Desenvejecer 25% Eh Pero eso ¿Cómo se fa? No tiene idea Espera Ese nombre este Que di en En plan Es que a mí me vi En TikTok Un nombre Mol blanco Asina tonificado Que estaba fuerte Y que día que tenía No sé cuan chance 45 años Y que él en realidad tenía 20 años en el cor No sé cuan chance En la No sé cuan chance Ah vale Eh Sí Bueno El seu día Es Volver a ser joven Todo Todo Él no fa res Todo por y para Todo Porque él tiene que tener Otra vez 18 años Cosas que fa El seu cuarto No entra res de young Siempre está a fosques Té una máquina Que se la fica así Es como una especie de collar Que lo que fa es que Cuando se desperta a mitad ni Torne a dormir Ha conseguido Chitarse Y dormirse En 4 minutos Que eso no lo he conseguido Hombre Eso yo lo he conseguido Vamos Amor En fallos Con torno a la noche del matí Ni mig minuto Tarde Hombre De 37 años O sea Igual de sac Que una persona de 37 años Que la capacidad pulmonar Siga la mateixa Que la de un tío De 18 años Y que la pell Siga Como la de una persona De 27 Porque yo no tengo 20 Tengo una capacidad pulmonar Nula 60% Los atletas No Se mencha una oliva Pa' dinar Y pa' sopar Rechúplalos En 4 minutos A dormir La más pregunta Es que este señor No que te haga el menú Yo voy que el menú Mencha Mira pa' sopar Mencha Pro de chocolate Porque El chocolate es molsado Negre No es sal Es el sucre Claro Y bueno Pues poc más respeto No me contestas Perdón Me estás dejando en visto Chocolate negre Bueno Es que El té Como en un En uns tubets Como en esos D'ensayo Y el día Claro Te todo contadísimo Es Todo Contad Todo 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 Lo pesa O sea Mencha como 300 grams De esto 500 de lo otro Porque tú piensas Que una dieta O sea Vosotros No O fue para que Yo fue en casa Como experimento Pero luego Menchar menos De 2000 calorías al día No 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 Porque hoy ya me pasa Porque me he venido A mixta Perder chuches Ya me he pasado Ya no puedo comprobarlo Es que en res te pasa Es que estás muy controlado Hombre Es que 2000 calorías Si te que verse Pero es que una galleta Que te 200 calorías No Per ahí Sí Que lo veo yo en un vídeo Més El yogur Estos típicos De plátano Presa No sé qué Creo que el yogur Té como un sentí Algo Pero Per exemple Que no es mal Que mencharon Si veu como este señor Porque este señor Viu tancat en sa casa O sea Amargat El señor Lo que vol en tot O sea Lo que Ell vol conseguir en tot esto A parte Que yo creo que eres una persona Que N'ha que aceptar Que no tens 18 años Literal O sea No pasa res La vida Lo bonito que tiene la vida Es anar avanzando Es que anar avanzando El teu fill El teu fill Té 18 años Tu no Tu no entens 46 casi O sea Tio Avança Me poso muy ligro este tema Perdoneu Hombre del 77 Ne té 46 No 47 Después le he preguntat molt Pa' qué te paga la pena Si no estás vivint Realmente Él no vive Porque ahí todos los días Salsa Y es X doctores Personas preparadas Que ahora Ahí anem Fent-li cosas Si tú O sea Te convertís Si tens 20 años O sea Si tingués 20 años Reals De tornar a hacer Lo que Cuando tenías 20 años Pues encara Té un poco de sentido Pero Estás teniendo 20 años Pero estás teniendo El mes Estás teniendo Como si tenías 84 años Literal O sea Es que no te has sentido Y menjant Migme carro Y sabiendo que es una cosa Que vas a tener que ver Literalmente Tota la teua vida Literal O sea Imagina't que Ahora sí que funciona Y resulta que esa persona Vive 250 años Claro Menudo 250 años Oscures Yo lo que Él se justifica En el Fer a So Es porque Él dice que si eso funciona Por ejemplo En otras personas En muchos problemas de salud Es podría ayudar Que la medicina regenerativa Que es una cosa Que está un poco Entre comillas Porque es como esto De lo de Las creencias Este es por ejemplo El Walt Disney Que está mort Pero no está Soterrado en el cementerio Y vive en flores Como una persona normal Sino que ahí se piensa Que va a llegar Un punto Que lo van a destapar Y va a hacer Hola Travega Y tornar a dibujar A Mickey Mouse Claro Él diu que En este proyecto Vol demostrar Que eso sí que vale Que puede ayudar A mucha gente Lo que vale Lo que vale Huy tanta Preferís aguantar Huy tanta Mencha Lo que me salga De la Santa Figa En control Que al menchar 2000 calorías al día Y estar a oscures En el cuarto Menos de 2000 calorías Es que tía Un 6% Un 6% Flipando Es que A esos deberes Busqué O sea De página de TikTok Confianza fuente Podéis buscarlo El chique este Donde yo Conta Como lo más Mi día a día Get ready with me Para mi día Que después Nean cosas que a mí Me hacen sospechar Porque por ejemplo Dio que pasa No sé cuántas horas Bajo luz azul Porque la luz azul Es buenísima Para el general Ah, para el general Es que Ell gasta Ganta llums Gasta llums roches Y llums blaves Llums roches Para la melatonina Y tal Sí, como los pollets Exacto Como los pollets O como los chicos Cuando estaban en la incubadora Que les llums roches Para Red general Y tal Y gasta Llum blava Porque Se suposaba Que això era Bo Pero no recordo Pues que no lo sé Conta moltíssimes cosas O sea, de ver si busqueu Es O sea, con si verían Agarrat una persona Y la Estarían Con si verían Un chico y chico Sí, sí, sí Tot ho fan en un perqué Per exemple No gastar el mòbil Més de X hores No tener televisors Sentados a casa Eso deberían de hacer Todo Electrodomésticos Los destes O sea, es du No sabes En el mercado No uso el microondas Porque las ondas Electromagnéticas Me van a dar cáncer A ver, yo le he estado Investigando Y ese chico Van a eixer En el estatus Profundo Esos pares Eren Están investigando Es que vosotros Probéis que me parecía Surrealista Que la cámara Descubría de ella Era más surrealista Que la anterior Sí, es que Isa Chen Que al final Vivo del surrealismo Es que Literalmente Vosotros Yo, digo Tú pensad que Toda la tu vida O sea, está con la mitad De esa persona No Totes 10 es lo mismo Totes 10 se alza Fa X horas de deport Es que no es buena vida Saben lo que va a minchar Saben la cantidad De lo que va a minchar Saben lo que va a pasar O sea, todos los días Es todo lo mismo Es que eso tiene que ser Supercomplicado Si a mí me costa Pensar Pero al final También hay que ponerse En el cap De esta persona En plan De que Ell En plan Voldrá hacer algo Para cambiar el mundo Claro, no Pero es por eso Pero ella es muy importante Es que Es como Tindre una fuerza de voluntad Y un Voy a Voy a Voy a Fero para jugar Als altres Als demás Que al final Tal Pero es que Ya, pero Arriba un momento Que Cuidado Es que eso no es vida Yo no lo haría Por eso Que para mí En mí que no contén Para cambiar el mundo Yo, mira Pues así me quedé Ya cuánto lo siento Pero no Ya lo siento Entonces Todos los días Pues se monitorecha Y todo Y ya Por eso Perdoneu Me ha impactado Molt de este tema Conclusión Guau Ya está Mi conclusión Es que me parece espectacular Pero espectacular Que este señor Facha soft Todos los días De su vida Es que imagina Todo lo que le queda De vida Es que a mí me agobia Le queden A ver Él dijo que Calcula que va vivir Hasta 150 Y no te cuantas Y pues le queden 100 años de vida 100 años Fent lo mateix Guau Bueno, creo que Días que dos años Guau Y el chalec Que se tienen que hacer Es metges De este hombre ¿Sabes? Es 30 metges Té soles Flippes Soles de medicina regenerativa Té 30 metges Més a part Més metges De altres camps Guau Guau Es muy fuerte Yo me he quedado loca Busquéulo O sea Vorelo Vos promets Que os considereu La película esta La película de amanecer Cuando aparece ahí Que se fica ahí Brillante En Crepúsculo Vale Que eixi Pues Guau Crepúsculo peliculón Sí, totalmente El color de Crepúsculo Es lo peor Como pasas de la vida Pues eixi señores El color de Crepúsculo Referencia Ya está A la siguiente tema Porque eso es Espectacular Yo os vengo a hablar De una cosa Que posiblemente Repetisca En pros capítulos Vale Que es como una sección Ya sabe Que es una sección De la prensa rosa Sí Pero va a ser Como un recopilatorio De titulars Noticias Impactants A comentar Guau Y que posiblemente No sabía O sí Realmente Como que la vemos Estos dos semanas antes Pues a lo mejor La gente dice Esto es que estas gilipollas Eso ya ha pasado 40 años Pero bueno Lo primer Es que A que no sabe Lo que ha fet Cristina Pedroche ¿Qué ha fet? Ay Por favor Esa señora Es espectacular No se puede imaginar O sea Es imposible Va a tornarse chove también No No Ha escrito un llibre Yo también me he quedado Igual de sorprendida Feliz día del libro Esta dona Sape escribir Es que es fuerte Es que es fuerte Es que es lo fuerte Es un llibre Es un llibre De autoayuda Vale Venga Y se lo sigue De chul Vale Pero si voleu Pidarlo un vistazo La preventa En el final La han perfer La preventa Ya Yo creo que sí Guay Y es diu Gracias al miedo No Es que Es que claro Es Es que Ella afirma La seua necesidad Que tenía Cuando estaba embarazada De escribir Vale Es que eso Tiene que estar para leerse Entonces Conta Tota la experiencia Desde que se queda embarazada Fins a la actualidad Ahora Entonces Yo me voy a comprar Yo me voy a comprar Simplemente Para confirmar Que es una puta merda Anem a hacer Una lectura En vivo Lectura colectiva Es que Aichan no va a scritte ya Aichan no va a scritte Bueno pues como Lola Lolita Claro Y como el libro De Aitanax Como el libro De Aitanax Aitanax Exacto Y como el libro De todo el mundo Por supuesto Es que claro Es que Yo me he quedado impactado Igual que de Cristina Pedroche También Es un dato curioso Que no sé si lo sabíeu Pero que te un anell De la seua propia Llet materna Sí Eso lo sabíeu Ahí la gente Porque es tan friki No pero en el chico Yo se lo había visto En el chico Que se hace cojollas Y tal En el llet materno Es como un colgante Que es ahí blanqueo O el anell Es que esta chica Está pa tancada Es que esa donna Seguramente Cuando es que Cuando estaba embarazada Se me echa la placenta Seguro Seguro Es una de ises Seguro Pero ahora Eso es como La dona de Camilo El cantante Que ella tuvo un embarazo De fe Y digo Pues pues muy bien La teua filla Menos mal que no ha tenido Ninguna mala cosa Está genial Que tú Confies en que todo Va anar genial Eso es maravilloso Entonces Anaven sentient el cor Punto Y parí en casa Y digo Pues menos mal Que está así todo bien Guapa Porque para que te lo veréis mal Capítulo Y es que Bertín Osborne Tornas escenarios ¿Qué? Lo de tornar a ser pare No Pero a los escenarios Sí Ya podía haberse quedado En casa Y dejar de donar La puta lata Tío pesad ¿Pero cuándo es este Home 80 ya? No sé Es que a lo mejor Está reforreciendo También Está en el Blueprint Proyecto Es que A ver No fea falta Que tornara Algún le puede mandar Una carta Un esmes Un telegram Un algo Lo que gasta esta persona De dir Señor Quédate en casa Que no pasa res Que ningú te necesita Ningú le lo ha demanat Literal Es que ya basta Pero bueno Passem Next No sé si sabeu Oteístes Que n'ha hagut lío En la xira de Ote Sí ¿Qué? Que es una estafa ¿Qué? Porque la gente Que es una estafa Per el El reparto de temas De El Lo que canten Cada uno Que digueren Que los finalistas Cantarían dos canciones ¿Y los otros uno? Soles Y la única que canta Dos canciones de soles Es Nayara Qué sorpresa Ay, amore Aquí le está sorprendent A ningú En plan Que ella siga La favorita del programa Amor Eso ya se sabía A ver Desde la gala cero Que anaba a ganar Y es que no me ha enterat Pero yo la he visto en TikTok Que he dicho En la lista de canciones Pero que realmente No es la que toca Ya, amore No es la oficial No es la oficial No es lo que los fans Locos Han fet Porque yo me recordé Que fer en un TikTok Los triunfitos Diquen Les canciones Que anaven a cantar Cada uno O que volían cantar En plan Dejando de entender Que eran esas Las canciones Que iban a cantar Pero no hay En ningún momento Cuando no saben Dejando a cantar Porque es una chica Porque es un puto timo O sea Te cobren 80 pavos Por una entrada Para ver A 7 personas Que 14 me cago en mal Y pues no va O sea Para después Dir que es una estafa Que es no sé cuánto Que es no sé cuánto No te lo esperes Que los favoritismes A banda de estar en el programa También están en la chica Sí Bueno Hame Anem a ver Es que no te sentit ¿Tarás cuando veremos Lo de la chica del 2020? Sí, es de veres Porque pagaremos Una entrada Y no veremos 40 personas Una entrada telemática Y érem allí 20 personas Sopan Vejamos el concert de OT Sí, es de veres Eso sí que es una muy buena idea Pero sí que es por el COVID Claro Ahora ya no lo hacen Ah, no lo farán Eso lo pagaría yo No sé si eran 10 euros O algo así Eso sí que lo pagaría Total Pero tía O sea Que te esperes Si el programa Ya está comprado Imagina la chica Pues encara más Que ni lo paga Amazon Prime Paga ING Pues claro Tu cuenta o no cuenta Pues claro Van a hacer que Nayara Les devuelva los Mil euros ¿Cuántos son? 10.000 euros? 100.000 euros 100.000 euros Que les han pagado Pergoñar el programa Pero además Cuando tenen homages Y cosas de estas También les pagaban Sí, mil pagos Ni Ana Gursk Ni si siente un puto duro Álvaro Bayo ¿Por qué será? Sin ningún sentido Pero bueno EOC Next Siguiente Bueno, esta es la última Pero es que es Es llarga Bueno, llarga tampoco Pero es Bueno, sabremos enterar De las dulce mamis Sí De Dulceida Batiendo un filla Una filla Una filla, perdón Dulceida Ah, vale Disculpí Disculpí Una cosa que no sabe Es que Cristina Pedro Te ha escrito un jibre No, no, sí que me enteras Sí que me enteras Té rajats Prou Es rajats Prou Les hemos acompañado Es de pista La veridad Eh Eh Vaig a comenzar Primer pel nom Ya l'han dit Vale, el nom Perquè el nom Están todos Com fent apostes De quién es el nom Perquè es l'únic que han dit Que se comença a perar Perquè son tan ridícules Que volen que la seva família Siga Alba Aida Y a tamé La chiqueta El nom De Cepeda Aixina que Com tot el món Ha decidit un nom Incluso Cepeda Que Ana Al gen de Reveal Mol fort Si Cepeda Ha decidit El nom de la chiqueta O sea Decidindo Ha dit El nom de la chiqueta Que ei Vol que se diga Moatos tamé Yo di que se va a dir Al A Espera Espera ¿Cómo era? Ana En dos n's Me gusta Segur Te pinta També se diría Aina 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 Jo dic Ana en dos n's Perquè son aixina Però volen ser diferents Se va a dir Aña Aña Bueno, això queda escrit Si deia que és que este capítol Segur Que ho han dit ja No os preocupo Que trauré el vídeo en curtet Fareme els reels Jo és que Jo convivo això Dicí És que això no pot eixir bé És que no se volen Perquè tenen una filla No se volen entre elles Que paren És de veres Simplemente Quieren Foco És lo que pensé y ho Cada un que haga lo que quiera Al final Dulceida estaba ya No enterrada Perquè ella sempre siguen La rechina De les ex 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 de España Però ella ja estaba moltana Perquè ella ja no estaba en alba Ja no sé quantos Continuava fent Del dulce weekend Que era línica Que le donaba a Dines Y ja està y después de repente, pum, tornen. No se quieren. No se quieren. En Podimo. Con los altres. Pero bueno, también os puedo decir que han sido muy criticadas por ser una de las parejas que más visibilicen el colectivo LGTB en las chases, no sé cuántas, de siempre, y han hecho un gender reveal imposante. Pero, gente de color. Claro, eso también voy a decir. Imposante los regalos enormes de chéneres sobre el fill, a más de que naisca. La filla, perdón, a más de que naisca. ¿Cómo ha sido un gender reveal? Espera, espera. Era els globos blancs. Claro, eren blancs. Era todo blancs. Era todo blancs. Eso también guanté. Tenían a Dani Fernández en directe. La chica estaba ahí como se ha enterado de que era chica. No, porque, tía, ¿no has visto el vídeo? Que no le he visto. Que a mí me la pena. El que está cantando Dani Fernández, que eso ya es ridícula. El directe. El directe. La de bailemos. La de bailemos. Y cuando comencé el estripillo, lleven el jazz dorado y queda una... Y fica, nena. Entonces, Aida se pucha a Damund de Alba y dice, eh, eh, la chiqueta. Entonces, ahí pensé yo que es mentira. Amor, eh. No es mentira. Y Damund nien rumores de que se han grabado un... Están van a hacer como el espombo. Rumores no, va a ser. Porque ella y se han agraven en petaques. Ella es portada en petaques. Que seguro. En los vídeos ixperraere que ellas porten la petaques en plan del micro. Algo van a traure seguro. O sea, Dulceida monetiza todo lo que fa. Guau. Se tira un pedo. Pedos de Dulceida. Claro. Literalmente. Sí, sí. Entonces, bueno, caía el jazz dorado y aparecía el cartel que ficaba nena. Pero era todo blanco ni xe en cohech rosa ni fum ni globos ni palomas mensajeras. Era blanco. Ni nada. Era todo blanco. Ya está. Punto. Y después han fet una fiesta también todo ese blanco. Sí, es de veres. Que la neta te digo. Ha hecho ir un tuit que les criticaba en Perlo del gender reveal. No hay nada que me parezca más cutre y carca que hacer un gender reveal party. Está claro que ser lesbiana barra bi no te libra de ser la policía del género con tu futura criatura. A ver. A ver. Señoras. O sea, de fet usted que está escribiendo Manolo ha hecho sus gender reveals a sus hijos. O sea, voy a decir que les dan que les voy a celebrar o punto. Ah, vale. Ya está. ¿Qué me está dando a tú? ¿Qué pasa? Que ahora que siguen lesbianes no tienen que hacer res. Están en casa cuando digan... Claro, pero es que al final ahí tornen igual que a un monole que te Patricia Espejo que es a les feministes mos exigitxen mol mes. ¿Sabéis lo que voy a decir? Sí, sí, sí. Pues ahí anem. En plan, como son personas que visibiliten no sé cuántos o menos a ver, que un gender reveal yo no estoy totalmente de acuerdo en fer un gender reveal. Pero yo qué sé. Al menos han intentado que no siga tan. Tan car que en plan de rosa, blau. Claro, rosa y blau. Ah, vale. Que hoy en celebrar, pero bueno, también al final si en plan volen dir a la familia el sexe que esperen, punto, que ya está. Lo que pasa es que son influencers, evidentemente. Lo han venido a monetizar, pero que van a hacer moltísimas antes que ellas y moltísimas van a hacer el sexe que ellas. Y lo haría todo el mundo. Que no voy a ficar blau y rosa porque no están de acuerdo de puchar. Claro, cada uno a la seua escala. Lo mejor si tú lo vas, lo vas a puchar al teu estado de WhatsApp o a la teva historia de Instagram. Lo que pasa es que ellos si tienen 9 millones de seguidores, pues no es lo mismo. Evidentemente. Y tienen a Dani Fernández cantando en directo. Sí. Que eso es ridículo. Eso sí que es ridículo, tía. Yo cuando enfocaré en ti, que fue esa persona y que pinta. No me jodas, hay en un micrófonete la guitarra. Ya, por favor, enseño yo. el graven y está. Pero, ¿qué quieres de Dani Fernández para allá? Es que, ¿desde cuándo Dani Fernández es mejor amigo de Dulceida? Desde siempre. ¿Igual que Cepeda? Claro, igual que Jonathan Huergo. Ah, vale, Luke Loren. Exacto, íntimos. La garrapata de Dulceida. Eso, bueno, eso no es las noticias de hoy. Per mí ya están las noticias que vos ha aparegut este recorrido. Desde Cristina Pedroche a Vestinos Borne a Dulceida, guau. Te ha fatal hablar de la mayor influencia Lola Lolita Land. Ya, pero es que eso puede ser un capítulo aposta de Lola Lolita Land. Ya hablaremos. No, claro, es que, ya está, vais a hablar. ¿Cuándo me queda? ¿Res? Pues nada, lo mierda Lola Lolita. El próximo capítulo Lola Lolita. Parlaremos de Les Benzimeres, que se pot fer y que no, y de Lola Lolita. aneu apuntando. Apunteu-vos. Venga, cuéntanos. Vale, yo vengo a recomendaros una serie, soy, como no, ¿no? Ah, qué raro. Anéu acostumbrándose, pero la primera que me voy a decir no es como una recomendación en sí, es una cosa que me ha pasado sobrenaturalmente. Paranormal, paranormal, o sea, paranormal. El otro día yo estaba en mis amigas que quedé para sopar en casa, en mis amigas y tal, y me dijeron, vale, me voy a ir algo a la tele, me voy a mirar Netflix, ¿qué hay por Netflix? Yo no sé cómo pasa, yo no sé por qué, pero acabaron mirándose, pero nos metimos por el culo el documental del pequeño Nicolás. No. Tía, te prometo. Yo no sé cómo pasa, cómo acabaron mirándose yo, pero me el papi sancé, pero vamos, que yo estaba enganchadísima, tres horas de documental, vas, una raíz de atrás, ¿sabes cómo se dibuixa el documental? ¿Cómo? Pícaro, el pequeño Nicolás, pero Pícaro, la P está entre paréntesis, y fiquen al pequeño Nicolás con Icaro en las ales que se va a probar al sol y se va a matar. Sí. Qué bo, heavy metal, ¿qué es? O sea, guau, pero si hay un true crime de estos. Sí, sí, fort, fort, hala. Un true crime de estos no sé cuántos, pero en las cosas que va a hacer el pequeño Nicolás desde el de Guanch en la sede del PP, que si tenía todo el astal, que si se inventaba que era del CNI o no se inventaba, es que no sabíamos si se inventaba. Pero es que veías el documental y sentías empatía por él por el fet de que, tía, es que realmente estaban todos aprofitándose de ello, en realidad estaban aprofitando de ello. Y una cosa, y si ya te donaba a entender, no sé, vamos, era una cosa. Claro, claro. En plan, porque realmente si tú veías el documental y veías todas las cosas que feías, que si se n'anaba de festa, que si realmente tenía una mansión para él, pues, feías todas las festas, que si falsificaron el DNI para hacer la paz, que si no sé cuántos, tía, si tú no tienes contacto y si tú no tienes tal, tú no puedes hacerlo. Ya lo primero. Ahora, que se inventara mil cosas y no sé cuántas cosas, totalmente. Y que después, cuando ya no les interesaba la gente, digan, ya te las apañas, te dejamos con los lobos, también es verdad. En plan, que son cosas que si no son, si no se hay chinas y no está diga en la veridad, en algo, no va a pasar. Vamos, y después que está en el juicio y pillen a un comisario que estaba fent una trama en una casa que estaba intentando vendre y vamos, una cosa, heavy metal. Cuando veus si te interesan también es una señal de que te estás haciendo mayor. Ya, la verdad es que es un poquési. Heavy metal. La volem, chica, la volem. Me quedaré en pavor. Si has de ver, cuando tengam temps. Sí, exacto. Tres horas en la vida y yo ahora mateixa no tengo. No tengo. Son tres capítols. Están divididas en capítols. Ah, pero si me enganche. Claro. Vale. Ahora van a las recomendaciones de deberes. A las recomendaciones de deberes. Ay, shit, fa poco una serie, no sé cuándo y qué, en Netflix, que se diu Mi reno de peluche. Chiques, euda morena. Mi reno de peluche. Antes mi reno de peluche. Mi reno de peluche, chiques. Ixa serie, ¿De qué es? Pero de qué es. Yo, es una serie que tan rius, pero que lo pasas fatal mirándola, que vamos, es como, es una historia basada en una historia real, ¿vale? Además del propio actor que actúa, que es tanto guionista, director y productor, y es actor, y es una historia real que ha viscut él. Que es una chica que va a conocer un día en un bar en el que trabajaba y estigué cinco años acosándolo. Cinco años acosándolo. La chica a ella. Sí, la chica a ella. ¿Por qué? Que se inventaba, que se pensaba que tenía una relación, que le me iba a misajes, que no sé cuánto. Vamos, es una historia tan turbia, pero tan, en plan, está tan bien feta, está tan guay, esa serie, que tan rius, pero es que lo pasas mal en no sé qué momento y que después empatices incluso en la chica que es la cosa ahora porque ya no la fiquen como mala en la serie, sino que te la mostran como literalmente una enferma mental. O sea, que a esa chica no estaba del cap y a esa chica lo que necesitaba es que la duquera era un psiquiatra. No me te voy a decir, a esa chica le falta una patata para el quinoa. Pero ya, aixina te la mostran en la serie, o sea, que está heavy metal. Os la recomiendo muchísimo. Vale, ¿la vos comés? Mirreno de peluche. A ver, no te punx, el título no te mucho de punx. Y después se explica porque se dice Mirreno de peluche y en plan, te lo han explicado todo el rato. Uau, uau. Vale, uau. Más series. Una otra que está en Netflix que llege que fa temps pero han tret una nueva temporada ahora, que se dice es una adaptación de una serie australiana dels 90, creo, si no me equivoque, y han feren una nueva, en plan, la feren nova que se diu Los Rompecorazones, si no me equivoque. lo he visto. No la he visto, pero he visto algo. Bueno, pues yo vi la primera temporada y no he visto la segunda encara. Voy a verla. Pero os la recomiendo si vos agraean las típicas series así adolescentes de instituto de no sé cuántos para tener un día rollo sex education o cosas de chino, ¿sabes? A mí sex education no me agrares. Para desconectar, para verla que está guay porque hay maricones o hay relaciones, hay no sé cuántas, lo que nos interesa. Pues esta serie va de una chica y una amiga que en el instituto van a un que está como abandonado y dibujen un mapa sexual de toda la clase. En plan, en todos los líos quién se ha tirado aquí, quién ha hecho no sé qué, quién se la mata no sé cuántos, quién ha hecho no sé cuántos. Bueno, ¿cuántos hay chino? Pitidos. Pipi, pipi, pipi. Y al final a esta chica la pillen y castiguen como a toda la clase a tener comunes charles de educación sexual y no sé cuántos. Eso es castigo. Ya lo sabemos todo. Es como un... No habría sido obligatorio. Ya, claro. Y está guay en plan, veus... No sé, está guay, está chula para pasar el rato. Os la recomiendo también si voleu una serie por eso arrollo Sex Education no sé qué. Y ya la última que vinc a recomanar que es una serie que llego tarde para verla porque va a ir en 2014. Hostia. Pero, no, no. Es una serie que yo he escoltado a gente de mi entorno a hablar de ella pero que no he escoltado tampoco excesivamente a mucha gente y no entiendo por qué. Es una serie de HBO que es de Cartoon Network. Supongo que la fijaría en Boeing en su momento porque es de animación. y se dice más allá del jardín en inglés over the garden wall. No sé si lo he escoltado alguna vez pero está vamos. Es una serie mira, es uns chiquets que son germans que se han perdido en el bosque y literalmente en cada capítulo les pasan unas cosas y es de chiquets y es de chiquets que yo estaba mirando y me estaba cagando de por. Está chulísima, está es como una tiene una estética Disney antiguo pero Cartoon Network pero de repente Studio Ghibli en algunas cosas. Es una cosa muy rara, muy chula, preciosa la serie porque al final es en plan al final la deusia es muy bonica pero que de ver si estás mirándola y te estás cagando de por. En cada capítulo te cagas más de por. Y yo la recomiendo mucho la verdad. Y hasta aquí mis recomendaciones. Yo tengo que recomendar una serie que vamos a hacerla en plan fa poquito que se dio una vida menos en Canarias y están a tres players. ¿Una vida menos en Canarias? En Canarias. ¡Ay, la tres players! La de... La de un nuevo amanecer. La de... Sí, está muy guay. ¡Guau! ¡Guau! Vale. ¡Guau! Serio. No, se hace en plan es cozy crime. Sí. Está guay. Está chula. Yo la de un nuevo amanecer es muy chula. Sí, tía. Yo me he hecho muy. Es muy graciosa pero a la vega es tan dura esa serie, ¿eh? Sí. En plan, lo que pasa y... La trama. Totalmente real. Y yo no sabía que José Corbacho decía tan bé y fea de José tan bé. Es guau. Yo me sorprendí de que fuera ella. Es que fuera José Corbacho. Además, desde el entrevista que han feito después a Abril Zamora y eso y otros desde el entrevista que fue a Abril Zamora ¡Bec! Es que Abril Zamora. Digo que es un muy buen director. Digo, ah. Pues vale. A parlante de Abril Zamora todo lo otro en HBO ¡Mol guau! Muy chula. Que es de Abril Zamora. Muy guau. Le preguntan si anaba a ver la segunda temporada pero dije que no se sabía. Pero bueno, ahora digo que va a trabre. Bueno, están me han echado a hacer la serie del seu libro de Ana besada a otro. Lo veremos. Sí. ¿Ya? Ya está. Hasta aquí. ¿Hasta aquí? Ya no tengo más que contar. Muchas gracias por ver el capítulo de hoy, el segundo episodio de Les Veines del Tercer. Que recordeu que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en iVox, en Podimo, en YouTube para que nos voláis los caras y en Aldaya Radio a la 89.4 FM en directe y en Aldaya Radio a la carta toda la semana. Alguadito. A la que nos podéis seguir en las redes sociales arroba Les Veines del Tercer en TikTok y en Instagram y ya está. Que así nos entereu de las cosas. Que muchas gracias y podéis seguir también a Perleta Producciones Perleta.es que es la nuestra productora y punts que te punts. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego. Un beso. Les Veines del Tercer Un podcast produït per Perleta.